Pícate de sabor con campero, disfruta del toque sazonador chipotle que le pusimos a nuestro sándwich, alitas y camperitos En el desayuno también pícate con los nuevos chilaquiles, nachos con pollo desmenuzado, salsa verde y jalapeños ¡Pero apresúrate! ¡Es por tiempo limitado! ¡Qué rico es compartir el sabor campero! ¡Gracias!